Hoy es miércoles 28 de enero del año 2015. Estos son los títulos en las noticias de la 780. Mañana conoceríamos el nuevo precio en el costo del pasaje. En el primer mes del año ya van 200 los casos confirmados de dengue. Senavitat proyecta adquirir inmuebles del IPS. Y se ordenó captura internacional contra Clemencio Gringo González y Edgar López. En desarrollo de estas informaciones, mañana se conocería el nuevo precio en el costo del boleto en el transporte público. Agustín Encina, viceministro del transporte, señaló que hay varias alternativas entre reducir el pasaje, terminar el subsidio o ambas a la vez. Otra opción sería reducir el subsidio sin tocar el precio del pasaje. Escuchemos parte de lo que manifestaba a radio el primero de marzo. La idea es que este estudio culmine ya en estos días y se le dé la consideración del presidente y de que el presidente haga el denuncio y pueda aplicarse para el 3 de febrero de la misma manera en que ese día 3 de febrero bajará el precio de las tasas. El 3 es la fecha emblemática. El 3 sería la fecha de aplicación. Si el 3 es la fecha emblemática y están dadas las condiciones, ¿qué es lo que se va a estudiar? ¿La disminución del precio del pasaje o la eliminación del subsidio o ambas a la vez? Ambas a la vez. Precisamente, esa es la decisión del presidente de la República. ¿Cómo se aplicaría esa reducción? ¿Se darían las condiciones como para eliminar el subsidio y bajar el precio y el costo del pasaje? Se pueden dar muchas alternativas. Puede reducirse el precio del pasaje dentro del bus para el pasajero, puede eliminarse el subsidio, puede reducirse el precio del subsidio o puede darse esas dos situaciones como vos estás mencionando, de acuerdo a la incidencia que tenga dentro de la planilla de cálculo tarifario. Podrían darse combinadas, podría eliminarse y reducirse. O sea, todo depende de la incidencia. Lastimosamente, como no tengo los números, no puedo ni siquiera manifestar de que alternativas tenemos ahora. ¿Qué es lo que manifestaba Agustín Encina, viceministro de Transporte? Por su parte, César Rodillas, titular de CETRAPAN, gremio que nuclea a los transportistas, manifestaba que la intención es acompañar la postura del gobierno. Vamos a otra información, hablemos de salud, porque en lo que va en el primer mes de este año 2015, ya se registraron 200 los casos confirmados de dengue. La doctora Águeda Cabello, directora de Vigilancia de la Salud, manifestaba que las situaciones se registran en el área metropolitana Alto Paraná y Caguazú. No hay casos severos, señalaba, aunque estima que los menores de 15 años son los más susceptibles a la enfermedad. Pasamos a otra información, hablamos ahora de ese novitado, porque plantea adquirir el inmueble del IPS ubicado en Mariano Roca Alonso. La ministra de Senavitat, Soledad Núñez, afirmó que hay un 80% de probabilidad de que Senavitat adquiera el complejo del IPS en Mariano Roca Alonso. El fin es ofrecer viviendas para la clase media, con cuotas que no supere los un millón quinientos mil guaraníes. Se proyecta construir cuatro mil departamentos en el área que tienen sí, veintidós hectáreas. No te confirmo cien por ciento, Carlos, porque todavía estamos afinando el desarrollo del proyecto en sí. Queremos densificar porque el costo del terreno tiene cierta incidencia, pero en verdad el desarrollo del proyecto tiene mayor incidencia en el costo del terreno. Entonces, estamos cerrando y modificando la propuesta inicial para poder ofrecer no dos mil novecientas ochenta, sino que cerca de cuatro mil unidades. Entonces, esto hace también que los números se vayan cerrando. Estamos en ese proceso. La prórroga que solicitamos es porque tenemos un equipo técnico que está desarrollando esas alternativas en particular, incluso también comparando qué pasaría si hacemos una inversión similar en otro lugar, cuáles son las soluciones que podemos brindar. Entonces, estamos, digamos, considerando todas las aristas y el interés sí es irme en un nivel complejo porque queremos transformarlo para soluciones a clase media. Ahora, así como están las cosas hoy, si tuve que dar un porcentaje de aceptación de la compra, ¿cómo estaría? Hoy en día estamos 80%, que sí, 20% que no. Les comentamos también que en cuanto a lo que acontece en el departamento de Amambá y las repercusiones que continúan en cuanto a la evidencia robada de la jefatura de policía, los 252 kilos de cocaína, ya se dictó orden de captura internacional contra Clemencio Gringo González y el hijo del mismo Edgar López. La resolución fue firmada esta mañana y ya se encuentra en manos de Interpol. Nos vamos, meteorología estima para lo que resta del día cálido, caluroso, cielo parcialmente nublado y probables chaparrones. Que tengan buen resto del día. ¡Gracias!